Quiero hacer un breve comentario de una cuestión que me está preocupando y me preocupa como costarricense, como un firme creyente en la democracia. La democracia entendida como aquel sistema de gobierno, como aquel sistema jurídico, en donde se respetan todos, desde el gobierno hasta los ciudadanos, las autoridades, judiciales, policiales. Respetamos un marco jurídico, un esquema de normas jurídicas que ha sido establecido para resguardar el orden social. Eso es el Estado, lo que conocemos como un Estado de Derecho y que todos debemos respetar si queremos lograr una sana convivencia. En este momento yo creo que estamos atravesando por una coyuntura en nuestro país, en donde la libertad de expresión, la libertad de prensa como una derivación de la libertad de expresión está siendo atacada más que nunca. No importa la ideología del gobernante, no importa si es de izquierda o de derecha, siempre puede haber un ataque a las libertades y a los derechos fundamentales. Hay mucho ruido, hay mucha bulla ahorita en este momento si se está atacando a la nación, si la nación es un periódico que merece o no esos ataques. El tema creo es, el tema de fondo es que para que un Estado de Derecho funcione, tiene que haber un verdadero sistema de pesos y contrapesos. Porque si no existe, si no existen esos frenos, va a llegar un momento, puede ocurrir que alguna autoridad, que alguno de los poderes de la República se constituya en el poder más fuerte y realice acciones, actos que no tienen, como no tienen un contrapeso, no tienen un freno y por ende tarde o temprano van a llegar a limitar o a afectar o a comunicar las libertades y los derechos que tanto le han costado a nuestro país y por lo cual destaca a nivel mundial. Entonces, si un periodista no puede cuestionar a un funcionario, llámese el título que tenga, desde el Presidente de la República hasta un funcionario de rango inferior, si el periodista no puede cuestionarlo, porque por cuestionarlo es un canalla, porque por cuestionarlo se le indignen epítetos ofensivos, la prensa tarde o temprano va a tener que bajar la cabeza, como ha ocurrido aquí muy cerca de Nicaragua, en donde ya no hay una prensa libre e independiente, a eso se le llama una prensa libre e independiente, la prensa que no tenga ningún temor, el periodista que no tenga ningún temor en cuestionar, en preguntar, en averiguar, en dudar de lo que el funcionario público le dice. Y ejemplos tenemos en nuestro país de eso que les estoy diciendo. Los más grandes casos, los más sonados casos de corrupción que se han destapado en nuestro país han sido por la prensa, quien primero los ha destapado. Ahora, entonces, limitar de alguna manera, indirectamente, tal vez, porque por ahí me han dicho, es que nadie está restringiendo la libertad de prensa, así lo están haciendo, así se hace, porque se atemoriza al periodista, se atemoriza al medio. Al final de cuentas, el medio de comunicación necesita un capital para poder ejercer su labor periodística, para poder pagarle al periodista, para poder pagar los vehículos, en fin. No es un delito, no es un delito. Y no voy a entrar en el fondo de si la Nación compró o no compró, o más bien si la Caja compró o no compró bonos de la Nación, que al final de cuentas, no es más que una inversión. Y esto no es una defensa de la Nación, ni me estoy haciendo referencia si la Caja invirtió o no invirtió en bonos, o compró bonos de la Nación, o si la Nación compró bonos de la Caja. Al final de cuentas, es una inversión que la Caja decidió hacer, a como pudo haberla hecho en cualquier otra empresa, en cualquier otra institución. El tema aquí es que no se vale, como costarricense lo digo, y esa es mi preocupación. Que no se vale que se pretenda amordazar de a poquito, de a poco la libertad de prensa en nuestro país. Y así lo voy a seguir diciendo, lo voy a seguir manifestando, porque es uno de nuestros derechos más sagrados. Aunque me guste o no me guste lo que el periodista publica, eso es un Estado de Derecho. Y eso hay que respetarlo. El Presidente de la República no puede enojarse, o si puede enojarse, pero que ese enojo no lo autoriza a tomar represalias en contra de aquel medio, de ningún tipo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao.